El cochejo de coca y habilidad El nuevo chip Entel ¿Ve que estoy bien de la cabeza? ¿Ve que puedo responder bien? ¿Para qué me hace un análisis? Señor, cuando quedan niños, ¿cómo es que comunicaban? ¿Con cangores? ¿Quién hay humo? Ese es un efecto de respeto No, es coche viejo